La Fiscalía General de la República presentó este miércoles la acusación formal en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador contra los tres hombres implicados en el asesinato del dirigente del PSN, Ramón Curi. Los hechos ocurrieron en abril del 2018. Se está solicitando la instrucción formal con detención provisional en contra de los tres imputados, Oscar Remberto Delgado Martínez, Samuel Salgado Navas y Santos Hernández Beltrán. Los tres encalidad de coautores por el homicidio de la víctima Ramón Curi. Se les está acusando, como les dije, encalidad de coautores por el homicidio grabado en el juicio de la víctima Ramón Curi. Las autoridades fiscales no dijeron cuál es el móvil del asesinato. El tema de la motivación por el momento sería especular, estaríamos aceptando la investigación en este momento. Por el momento tenemos evidencia, datos objetivos en cuanto a todos los elementos de prueba que constan en el proceso, como son videos, llamadas telefónicas. El tribunal programó la audiencia inicial para el jueves 21 de marzo a las dos y media de la tarde. Con imágenes y reportes de Erika Chávez, este es un informe de laprensagráfica.com.